Hola, buenos días. ¿Se oye? ¿Se oye, no? Sí. Buenos días a todas y a todos. Yo soy Marga Ferrer. Soy la presidenta de la Fundación Europa de los Ciudadanos, que es una fundación de estudios críticos. Y tengo el superplacer esta mañana, la verdad, de presentar a dos personas que yo creo son muy importantes para este país. Y luego, además, son amigas mías, pero eso es lo de menos. Vamos a tener un acto esta mañana en la Facultad de Políticas que me parece muy importante, sobre todo para gente joven, pero bueno, vosotros decidiréis. Y es que Alberto Garzón se ha traído en un momento de la historia en la que el pensamiento único, por decirlo de una manera, o un momento en el que la corriente de pensamiento neoliberal lo arrasa a todos, sobre todo en la universidad, a escribir un libro con el poco ambiguo título de ¿Por qué soy comunista? A mí me recordaba, esto no lo habla con Alberto, a un título de un libro de Bertrand Russell que se llama ¿Por qué no soy cristiano? que es un libro extraordinario, por cierto. Recomiendo encaracidamente su lectura. En el que Bertrand Russell explicaba, de una manera muy razonable, muy sensata, terriblemente racional, por qué no era cristiano. Alberto en este libro explica por qué soy comunista no desde un punto de vista personal, sino desde un punto de vista del análisis marxista. A mí eso me parece terriblemente importante. Entonces, yo voy a gastar un minuto solamente para hacerme yo también esta pregunta. ¿Por qué soy comunista? En mi caso también lo soy. Y contestaros que por lo menos mi motivo lo encontré perfectamente expresado en una escritoria, que a mí me gusta mucho, que es Doris Lessing. Doris Lessing es el premio Nobel de Literatura, es de Zimbabue, aunque sea blanca. Y en determinado momento le preguntaron en una entrevista en la revista Vogue, que es una revista de moda elitista, oiga, ¿usted por qué le caen bien los comunistas? Y ella contestó, pues porque a lo largo de toda mi vida, cada vez que me he encontrado con una injusticia, me he encontrado un comunista luchando contra ella. Ese es mi motivo, mi motivo fundamental. Eso y con 22 años haber escuchado a Julián Guita en un mitin y decir, venga, ya de estas me convenzo del todo. Tenemos una idea que vamos a defender, yo creo que con el libro de Alberto, que recomiendo encarceladamente su lectura, y que tiene que ver con que yo entiendo que hay partes del mainstream del sistema, del show business, que intentan colocar el comunismo como una ideología pasada, como una ideología antigua, como que es eso, estalinismo, como que lleva a la catástrofe y a los gulag, y yo creo que a la lectura de este libro estáis de acuerdo con él. Desde luego, lo que abre son ventanas de crítica, ventanas de mirar el mundo de otra manera y de entender que, fundamentalmente, los presentes en esta mesa somos comunistas porque criticamos el capitalismo y porque entendemos que una forma de luchar contra las injusticias que el sistema capitalista impone es el estudio del marxismo. Hay, y con esto voy terminando, un hermano de uno de los dos que está aquí, a ver si sabéis cuál, que es economista y joven, y que dijo, hay tres palabras que en la Facultad de Economía nunca se dicen. Sistema económico capitalista. Dice, me tiré cinco años, y hablo de Eduardo Garzón, porque el hermano de Julio creo que es teniente coronel y no creo que dijera esa frase. Coronel, con él. Eduardo Garzón se tiró cinco años estudiando economía, igual que Alberto, y no escuchó nunca en cinco años en la Facultad de Economía la definición del sistema económico en el que vivimos. Y eso refiere una intencionalidad política y, por lo tanto, una demanda, una mirada crítica que yo creo que vais a encontrar en este libro y en las personas que hablan. Así que yo ya me voy callando y voy a hacer una presentación única, luego voy a hablar a ellos. Deciros que, bueno, que tenemos aquí con nosotros a Julián Guita. Julián Guita González, nació en 1941, no en Córdoba, él nació en Málaga, aunque es cordobés de adopción. Como todos sabéis, fue alcalde de Córdoba desde el año 79 hasta el año 86, en el que, yo no sé si un maldito o bendito día, se le eligió coordinador general de Izquierda Unida y a la sazón diputado en Cortes hasta el año 98. Se va de la primera línea política no porque no tenga voluntad política, sino porque su corazón demasiado grande para aguantar tanta malignidad política le dijo que se apartara de la primera línea, pero sigue estando sigue estando, pensando y proponiendo ideas para este país que tanto ama. Es autor de muchos libros, yo no los voy a rememorar, los podéis encontrar en Google, yo recomiendo fundamentalmente el último, que es El atraco a la memoria, un recorrido histórico por la vida de Julián Guita, porque yo creo que cuando este país da personas de la talla de Juli hay que conocerlas. Tenemos también a Alberto Garzón, que tampoco es, nació en Málaga, aunque lo parezca, nació en Logroño en 1985, aunque es malagueño de adopción, y que en el año 2011 decidimos elegirle diputado en Cortes, un diputado muy joven y sigue siendo a la día de hoy y también tuvo, yo no sé si un haciago día, la buena idea de ser coordinador general de Izquierda Unida, cosa que es en este momento. Tiene 32 años, 32 recién cumplidos, y ha escrito cinco libros. Solo por eso valdría la pena escucharle, pero es que además yo creo que representa una generación de jóvenes españoles que han mirado el mundo de una manera muy crítica y lo han expresado también de una manera brillante que estoy segura que muchísima gente en esta sala también tiene. En este país tiene demasiada gente joven con muchas cosas que decir como para que haya gente que la tape. Yo solamente, y acabo, recomendando no solo la lectura del libro y el escuchar atentamente las palabras de nuestros dos ponentes, sino que además, si queréis ahondar un poquito más, aunque sea de una forma ligera, en el pensamiento marxista que estos dos grandes pensadores nos van a explicar hoy, recomiendo encaracidamente la lectura de un libro que se llama El gente malcomunista de Terry Eagleton que es la biografía de Engels, pero muy bien narrada y muy bien explicada la teoría que hay detrás. Y la visión de una película que se llama El joven Marx que se ha hecho en Alemania este año para conmemorar el bicentenario de Karl Marx que me parece que es una buena primera aproximación a la figura de ese enorme pensador. Así que yo ya me callo para empezar y antes de que hablen Julio y Alberto la palabra a Fernando Artos de Vera que como sabéis es vicedecano de esta casa. Fernando y gracias. Bien, en primer lugar quiero dar la bienvenida a nuestros dos conferenciantes y manifestarles que la tradición democrática y abierta de esta casa hace que estos actos sean posibles y que en ese sentido este acto lo que hace es seguir ahondando en esa tradición de pensamiento crítico rural, diverso y democrático. En segundo lugar quiero agradecer a las organizaciones que han convocado el acto la FIM y la FEM por haber tenido la deferencia en invitarme a participar en la presentación de este libro. Se trata de un libro que como bien decía Marga Ferrer se titula ¿Por qué soy comunista? y un subtítulo que es una reflexión sobre los nuevos retos de la izquierda. Creo que el segundo de los títulos la reflexión sobre los retos de la nueva izquierda condensa perfectamente el contenido de las páginas que Alberto ha escrito. En ese sentido la estructura del libro se divide en tres grandes partes. Una primera titulada La ciencia y el socialismo una segunda titulada La política y el capital y una tercera La actualidad política. La organización del libro en estos tres ejes en primer lugar lo que nos está hablando es de que el autor ha utilizado un método que fue el que utilizó Marx que es el método abstracto-deductivo que significa ir desde lo más general hacia lo más particular. Se trata de que la realidad si no se conecta la realidad más concreta con explicaciones que conecten a nivel teórico los distintos fenómenos que se dan en la realidad perdemos calidad analítica. Por tanto en ese sentido el método abstracto-deductivo que es el que emplea Marx en sus obras es seguido y seguido fielmente y correctamente por el autor en este texto. Así como os decía en la primera parte la ciencia y el socialismo lo que hace Alberto es un recorrido sobre la historia de la ciencia es decir lo que va a plantear es cuándo surge el método científico y cómo a partir de ahí desde el renacimiento hasta nuestros días la idea de ciencia va evolucionando a medida que van pasando los distintos momentos históricos y se centra y se centra con una claridad expositiva envidiable en la polémica que en vuestras clases de metodología habréis asistido que es la polémica entre el positivismo y el pospositivismo y ahí en una materia que doy fe de que lo habéis gozado y también sufrido es complicada demuestra una claridad expositiva importante y en ese sentido pone en comunicación los debates y pone en comunicación a los autores perdón que han generado ese debate entre positivismo y pospositivismo ¿cuál es la conclusión de esta primera parte? la conclusión de esta primera parte es que si uno aborda la historia de la ciencia tiene que ser necesariamente humilde es decir que esa actitud que había en el siglo XIX de fe inquebrantable en el progreso en la ciencia y en la capacidad del conocimiento de los seres humanos para organizar todas y cada una de las ricas parcelas que constituyen la realidad es algo que no es posible y no es posible no en las ciencias sociales no es posible ya en las ciencias naturales en las ciencias duras y paradójicamente es en las ciencias duras con la teoría de la relatividad con la física cuántica de Max Planck y con otros descubrimientos que se dan en el primer tercio del siglo XX cuando las ciencias duras pierden esa capacidad de soberbia onnicomprensiva y se hacen más humildes por lo tanto esa actitud es la que hay que tener cuando también se es científico de lo social esa sería digamos la primera conclusión que tenemos cuando abordamos la historia de la ciencia y sin embargo esa humildad no tiene que confundirse con caer en la actitud nihilista que la posmodernidad ha llevado a este debate pospositivista es decir como también sabéis esa polémica entre la modernidad pagada de sí misma orgullosa y soberbia es desmontada por la posmodernidad la posmodernidad hace la crítica de los grandes relatos de las grandes narrativas y nos enseña que el ser humano puede y debe conocer la realidad pero que ese conocimiento tiene que ser siempre provisional siempre humilde y siempre dispuesto a revisarse críticamente porque es la única manera de aproximarnos a la realidad o a las realidades sin embargo este descubrimiento de la posmodernidad hace que una parte del discurso posmoderno se vuelva nihilista ¿qué significa esto? significa que niega la posibilidad de que podamos responder a las grandes preguntas y que todo sobre todo a partir del giro lingüístico de mediados del siglo XX es un puro juego del lenguaje esa es una visión de la posmodernidad nihilista pero hay otra visión también de la posmodernidad que es la de plantearse que si el siglo XIX fracasó en dar respuestas a las grandes preguntas que si el siglo XIX fracasó a la hora de tratar de mejorar la vida y procurar la felicidad de los seres humanos eso no significa que las preguntas estuvieran equivocadas lo que estaba equivocado eran las respuestas y que por lo tanto la posmodernidad en este sentido de humildad a lo que nos debe llevar es a una modernidad crítica a una modernidad en donde nos esforcemos por responder esas preguntas y no darnos por satisfechos con las respuestas que otros autores dieron más de 100 años atrás que se han revelado como inexactas en este segundo sentido me atrevo a decir Alberto me dirá si está de acuerdo conmigo o no que su libro es posmoderno pero de una posmodernidad crítica sería por tanto una tesis provocativa en segundo lugar la segunda parte del libro se titula la política y el capital bajando un escalón en el análisis siguiendo ese plan del método abstracto deductivo ahí lo que nos hace el autor es una periodización perdón una reivindicación y defensa del análisis de clase y de sin perdón del análisis de clase sin desconocer la dificultad que ese análisis de clase ha atravesado a lo largo de la historia del marxismo de nuevo en un ejercicio importante de erudición y a la par ameno nos hace un recorrido por las distintas interpretaciones y los distintos debates que el concepto clase ha merecido dentro del marxismo del posmarxismo y de la teoría crítica para llegar a una conclusión la conclusión es que el concepto de clase todavía tiene mucho que decir no significa eso que el autor desconozca las necesidades posmateriales de las que nos hablaba Ingelhard que abren todo el debate a de nuevo una interpretación extremada y por tanto inexacta en el sentido de que ya las identidades basadas en el lugar que se ocupa en el aparato productivo ya no tienen sentido y que solo aquellas otras identidades ancladas en necesidades posmateriales feminismo ecologismo etcétera son las que nos explican los movimientos de la sociedad el autor lúcidamente no cae en esa extrema en esa interpretación reduccionista sino lo que plantea es que el mundo moderno es complejo porque precisamente a las identidades de clase se le han unido otras identidades posmateriales y que si queremos comprender la realidad para transformarla es necesario utilizar análisis de clase y análisis de identidades porque justamente de la unidad o de la relación entre las identidades de clase y las identidades posmateriales es de donde nace la extrema dificultad de la realidad actual en esta misma segunda parte también aborda otro tema estrella en el marxismo que es el concepto del Estado Marx no dedicó muchas páginas a la cuestión de la política y del Estado por lo tanto la reconstrucción o el desarrollo que se ha hecho o mejor dicho dentro del marxismo de la política el Estado y las instituciones son desarrollos posteriores a Marx por autores denominados marxistas en ese sentido la polémica sobre el Estado es autónomo o es el comité central de la burguesía es planteada en estas páginas como una polémica que históricamente se planteó pero que se ha resuelto en el sentido del concepto de autonomía del Estado haciéndose eco de autores marxistas que trabajan esta concepción de la autonomía relativa y hay que subrayar autonomía y relativa en mi opinión los dos conceptos del Estado es de nuevo como nos podemos explicar la relación que pueden tener los sujetos sociales transformadores con las instituciones y con el Estado finalmente la tercera parte es la más pegada a la realidad es el último escalón que se baja en este método abstracto deductivo y trata de las cuestiones actuales en definitiva de la realidad de crisis actual que se vive tanto en Europa como en nuestro país y en ese sentido el autor desgrana temas que están en el debate como mínimo desde el 15M dentro de la izquierda dentro de los sectores progresistas de nuestro país y de Europa y ya dentro de nuestro país concretamente aborda temas como por ejemplo la crisis del régimen del 78 y también la emergencia de nuevos actores políticos que ligados a esa crisis del régimen del 78 son los que configuran la actual realidad política española sin olvidarse de un tema tremendamente interesante de una polémica tremendamente importante que es cómo abordar la transición para mí han sido una de las páginas más interesantes de este texto tanto por lo que el autor dice y también por cómo lo dice frente a la leyenda rosa que se ha construido en la transición el autor no cae en la tentación fácil e inexacta de construir una leyenda negra las leyendas rosas nunca se combaten con leyendas negras las leyendas rosas se combaten con estudios lúcidos críticos y analíticos y a partir de ahí desde esa perspectiva desde ese lugar es donde el autor nos narra cuáles son las insuficiencias de la transición y sobre todo y específicamente desde el punto de vista de una organización como fue el Partido Comunista de España y en ese sentido el autor lo que plantea es que el dilema reforma versus ruptura que da origen a la transición es un dilema en donde gana la reforma y pierde la ruptura y pierde la ruptura porque la correlación de fuerzas no daba para otra cosa y en ese sentido el autor no achaca al Partido Comunista de España el que no hubiera sido capaz de generar una correlación de fuerzas diferentes lo que le achaca y desde mi punto de vista con total exactitud es que el PC sufrió una suerte de disonancia cognitiva la disonancia cognitiva como sabéis traduciéndolo a un lenguaje nada académico pero creo que bastante pedagógico es algo así como hacer de la necesidad virtud y la cuestión fue que esa correlación de fuerzas que había dado como resultado la derrota de las fuerzas rupturistas donde se situaba el PC y el triunfo de las fuerzas reformistas en vez de ser asumida explicada y criticada en ese ejercicio de disonancia cognitiva se planteó como que ya se teorizaba que eso era lo que iba a pasar y que además que eso que había pasado era positivo para la construcción del socialismo eso es hacer de la necesidad virtud eso es disonancia cognitiva y en esas posiciones se mantuvo el PC hasta la salida de su primer secretario general durante la democracia Santiago Carrillo y la salida de la disonancia cognitiva fue también si se me permite el discurso psicológico matar al padre hasta que no se mató al padre no se logró salir de esa disonancia cognitiva y a partir de ahí a partir sobre todo de la salida de Santiago Carrillo y la fundación de Izquierda Unida y muy especialmente a partir del periodo en el que Julio Anguita fue coordinador general de Izquierda Unida es cuando se rectifica las dinámicas anteriores de la transición y se pone en marcha una dinámica nueva y se pone en marcha también la apertura de la puerta por la que se puede hacer una crítica de la transición que ponga en su sitio lo que se hizo que combata esa leyenda rosa para mí creo que esos años son los que abren la puerta a lo que luego después a partir sobre todo de los últimos diez años hemos asistido en este relato crítico de la transición finalmente y para terminar cuál sería mi valoración del texto hay un libro clásico que seguro que habéis leído que es el político y el científico de Max Weber ahí Max Weber plantea la tensión que hay entre ser una persona de acción y ser una persona de reflexión entre el político que hace y el científico que reflexiona esa tensión no es más que con otro lenguaje dentro del marxismo se hablaba entre teoría y praxis pues bien creo que el libro significa un intento conseguido magníficamente conseguido de cabalgar esa tensión en el par conceptual de teoría y praxis la realidad está formada en buena medida por pares conceptuales que están en tensión y que siempre van a estar en tensión y la única manera de resolver esa tensión es como el surfista cabalgar la ola en ese sentido creo que Alberto logra unir teoría y praxis logra ser parafraseando a Weber político y científico en cuanto a la respuesta de por qué soy comunista no hay una respuesta en mi opinión explícita pero si hay una respuesta que claramente está dentro del texto en términos ilocucionarios en términos de la fuerza del discurso y esa respuesta es que ser comunista es hoy retomar en términos de modernidad crítica los ideales que la modernidad no pudo hacer es decir retomar la libertad la igualdad y la fraternidad y ser comunista porque la libertad tiene que ser libertad de explotación del hombre por el hombre no libertad al modo neoliberal se habla de igualdad porque la igualdad no solo es igualdad de oportunidades es igualdad de oportunidades y además igualdad en la inclusión es decir asumir que la igualdad no tiene que ser homogeneizadora sino que tiene que ser inclusiva y fraternidad porque la solidaridad es un valor que nunca debe perderse y que ese valor es precisamente el que hace que los hombres y las mujeres comunistas puedan ser y deban ser comunistas del siglo XXI en definitiva frente a la etiqueta que antes ponía de comunismo postmoderno añado ahora que creo que el texto de Alberto es un comunismo 2.0 bien como sabemos no hay libros hay lectores y esa ha sido la lectura que yo he hecho gracias por permitirme compartirla con ustedes muchas gracias muchas gracias Fernando os doy también un saludo en nombre de la Fundación de Investigaciones Marxistas que también coordina este acto y os dejo con Julián Guita buenos días yo no estoy aquí para presentar el libro porque Alberto sea mi jefe de filas es mi coordinador general la razón fundamental por la que estoy aquí es porque leí el libro lo llamé por teléfono y le di mis impresiones muy favorables y voy a argumentarlas lo primero que me llama la atención en la España en que estamos ahora mismo es como un hombre de 32 años un bebé a mi lado coordinador general parlamentario sea capaz de escribir un texto reposado y sereno que alguien en esta España que voy a describir con tres palabras sea capaz de evadirse de esos demonios y hacer una reflexión para explicarse es algo altamente meritorio en un país en el que la irracionalidad del discurso oficial y algunos que no son oficiales es de una visceralidad tremenda oyendo declaraciones sobre asuntos económicos sociales políticos o culturales no entiendo qué está pasando y qué se ha apoderado del lenguaje de mucha gente que nos gobierna o que incluso está en una hipotética oposición hay un alto índice de irracionalidad la categoría el arte de sopesar las razones la dialéctica del lenguaje la sensatez han desaparecido la segunda característica de esta España nuestra para mí es el ensimismamiento en la alienación no se sale de hablar siempre de lo mismo ensimismarse en unos problemas que no existen o en todo caso ensimismarse en recitando mantras o viejas fórmulas para evadirse de una realidad el ensimismamiento no es ni más ni menos que una pérdida de la capacidad de análisis y de comunicarse con los demás y una tercera característica es no aceptarse este es un problema de fondo en España en nuestro país hay una parte muy importante de la población pero sobre todo de la clase dirigente que no se asume que no se gusta y lo disimula no se asume porque sus viejos mitos de la unidad de España caen por tierra simplemente bastaría con leer un libro de historia no se asumen porque este país hubo cristianos judíos y musulmanes en este país hubo reyes cristianos y reyes musulmanes tan rey de España era de Ramán III como Ramiro el monje no se asume pero es una verdad no se asume porque este país tuvo que solucionar su falsa unidad utilizando la Inquisición el único tribunal que disciplinó la mentalidad de la gente no se asume no se gusta y cuando alguien cualquier persona no se gusta arremete contra los demás socapa de que son los culpables de esa realidad que no le gusta esta es la España en la que se escribe este libro en la que este compañero mío y coordinador general escribe el libro una España francamente que produce una sensación de malestar profundo porque a uno que le gusta pensar y le gusta a veces razonar le gusta cuando el adversario razona expone y serenamente y no permanentemente crispado en un debate que me recuerda más el patio de vecindad de mi tierra andaluza que un debate parlamentario o un debate en los medios de comunicación esa cultura del ensimismamiento de la negación de lo mismo eso también ha llegado a los medios de comunicación y lo lamento medios de comunicación que en su mayoría no todos repiten permanentemente esta situación patológica este país que tiene problemas gravísimos sobre todo de futuro que España va a existir cuando la gente no tiene perspectiva de trabajo que va a ser este país no será ni país será un agregado de personas que tendrán a todo lo más un subsidio pero yo estoy en una facultad y os pregunto ¿habéis pensado vosotros si algún día vais a cobrar una pensión de jubilación? Preguntároslo ¿dónde está el horizonte de este país? ¿para cuánto lo marcamos? ¿20, 30 años? ¿40 años? Nadie habla de eso nadie habla del cambio climático que está afectando a los acuíferos en España y el avance del desierto y la necesidad de una repoblación forestial nadie habla del sistema productivo español habla de que hay tiendas hay contratos pero ¿cuáles son los negocios que se montan en nuestro país? que a veces no pueden pagar a un trabajador ni los seguros sociales ¿qué clase de modelo productivo estamos haciendo? ¿cuál es el futuro? y ahí es donde se escribe el libro por eso un hombre de 32 años se atreve a escribir un libro sereno para aducir sus razones de por qué es comunista casi nada esto para mí es el principal mérito que tiene el libro razonar explicar hacer crítica propia del movimiento en el que se está a la luz de la historia no elevar a los altares ninguna consigna ni ningún pensador simplemente desde la realidad cotidiana y desde el pensamiento que ha venido jerezándose a través de los siglos explicarle a la gente por qué yo he tomado esta decisión por qué me siento comunista y estoy esperando que los demás discutan con mí serenamente las razones que hacen que ellos no lo sean una de las virtudes de Alberto que a mí siempre me ha gustado es que Alberto dice cosas tremendas verdades pero con una sonrisa en los labios hay un dicho clásico que se llama de aquello de fortiter in re suaviter in modo es decir digamos las verdades analicemos los problemas pero no iramos no obliguemos a nuestro adversario que se ponga a defenderse ante los golpes que con la lengua y el lenguaje le estamos dando dialoguemos seamos suaves en las maneras es una manera de explicarse que es más propia de personas se dice que tenían más edad pero que un hombre de 32 años sea capaz de hacerlo esto ya es un mérito y que explica lo que se va a encontrar en las siguientes páginas aborda el problema del comunismo pero vamos a aclarar una cosa el comunismo es una idea muy antigua y se ha manifestado de mil y una maneras hay un comunismo de origen religioso hay un comunismo primitivo hay un comunismo de origen anarquista pero Alberto habla del comunismo de troquel marxista es decir que hay muchos enfoques del comunismo y que tiene el troquel marxista un dato muy importante que una simple reflexión sobre este dato no pueda de pensar ¿cuántas horas se tiró Carlos Marr en la biblioteca británica estudiando y leyendo? ¿cuántas horas? ¿cuántas horas tuvo a su lado a Federico Engel otro portento y un gigante que fue escorecido por Marr pero que era un gigante Marr leía de todo todo le interesaba los últimos avances de la ciencia de la economía del lenguaje es decir la apuesta comunista se basa en el análisis científico de la realidad y esto es algo tan importante que echa por tierra ese discurso demagógico que plantea que los trabajadores no deben saber nada no deben estudiar es un discurso maldito porque los trabajadores puede que no puedan ir a la universidad lamentablemente pero si hay otra época en que el primitivo movimiento obrero lo primero que hacía en sus sedes casas de la UGT o los ateneos libertarios era que leyesen que estudiasen y que aprendiesen porque el saber arma para el combate de la propia liberación sin saber no hay revolución posible hay seguidismo hay bulla hay chusma pero no hay gente y sujeto de la revolución esa apuesta él la va explicando perfectamente en unos capítulos todo lo que ha ido dando origen en los avances científicos del pensamiento a la apuesta que hace Carlos Marx pero no un Carlos Marx deificado elevado a los altares un Carlos Marx relativizado él dice Marx era muy pagano es decir no elevó dogmas ni siquiera él decía yo no soy marxista y tiene frases tremendas que nos debe hacer reflexionar no solamente a los que estamos fuera de la casa sino a los que estamos dentro de la casa y yo diría fundamentalmente a los que estamos dentro de la casa del convento tenía que hacernos reflexionar cuando él plantea el comunismo es el movimiento real que permanentemente está superando contradicciones es un movimiento que va superando problemas resolviendo el conflicto superando la tesis y la antítesis en una síntesis que vuelva a transformarse otra vez en tesis pero cuando plantean el manifiesto comunista los comunistas no somos distintos a los demás no somos mejores ni peores solamente tenemos una cosa que en cada momento de la lucha tenemos presente el objetivo final que cosa más sencilla y tan difícil porque muchas veces necesitamos las señas de identidad en el reforzamiento de símbolos externos o de hablar fuertemente las palabras o atacar al adversario solamente los convencidos hablan suavemente solamente los convencidos son serenos porque no necesitan suplir con decibelios la falta de información o de teoría política asumida de una manera racional es un capítulo importante porque además deja una duda que a mí me tiene preocupado hace ya dos décadas ¿qué organización comunista? casi nada yo como no es mi conferencia sino presentar el libro pero allí lanza una pregunta inquietante ¿seguimos como hasta ahora? ¿seguimos organizados en una fuerza política que surgió como otras muchas en el año 1921 como consecuencia de la tercera internacional? ¿o es que los marxistas revolucionarios no podemos organizarnos de otra manera y renunciar a la lucha diaria electoral para centrarnos en el pensamiento y en la acción en la sociedad? él lo deja caer yo lo he recogido de una manera ávida y lo retomo y lo vuelvo a lanzar esa pregunta es inquietante porque es una pregunta que parte de un supuesto yo no acepto lo que hay y lo quiero cambiar pero si lo quiero cambiar tengo que hablar del instrumento que tengo que utilizar para cambiarlo la pregunta no es baladí ni es inocente la pregunta la hace un rebelde ¿qué tengo que cambiar en mi organización en mi mundo para cambiar un mundo externo que no me gusta? y claro es inexorable que hable del capitalismo y que él escriba el libro dentro de unas fechas símbolos yo voy a citar algunas cuantas para que sepamos en qué mundo se desarrolla el libro que ha escrito mi compañero y coordinador general yo lo situaría como antecedente en las siguientes fechas por supuesto el manifiesto comunista de 1847-48 la publicación del capital 1867 o la revolución rusa la cual celebramos ya su centenario la solemne declaración de derechos humanos él habla en el libro sobre eso 1948 y una aportación extraordinaria que está en los problemas de hoy en día año 1972 se escribe un libro llamado los límites del crecimiento el primer clarinazo de atención sobre lo que estábamos haciendo con esta civilización desarrollista estamos acabando con la base que sustenta la vida humana en la primera advertencia que se está haciendo al conflicto que se está generando en el medio ambiente eso también está en el libro y en el propio pensamiento porque ya no solamente se trata de una lucha por intereses de clase se trata de una lucha porque haya clases que estén peleando es decir que haya vida que no nos carguemos el planeta eso está presente en el libro y sobre todo depende de esa fecha que acabo de citar 1972 o bien en 1992 dos hechos importantes uno un libro que escribe Francis Fukuyama llamado el fin de la historia a tenor del hundimiento de la unión soviética y otro el tratado de Maastricht padre y madre de todos los dolores de cabeza que hoy tenemos con la Unión Europea también está presente como está presente la fecha de 1999 él no la pone pero en el año 1999 ocurre un hecho que yo viví como parlamentario y vi como sus señorías o estaban en la inopia o eran de un cinismo tremendo o estaban dominados por sus jefes de fila se discute en el Congreso de los Diputados que la OTAN se va a transformar en otra cosa aquella OTAN que se transforma en otra cosa hizo una OTAN que ya no dependía de las Naciones Unidas se independizó de las Naciones Unidas para poder intervenir donde lo tuviese ella por bueno intervenir eso significaba que ya la ficción de que la OTAN podía estar siendo de paraguas de determinadas acciones quedaba fuera ese es el mundo de hoy este año de 1999 si ustedes vieran como los diputados votaron aquello que estaban creando una organización contra las Naciones Unidas de hecho esa tesis se ha demostrado a lo largo de los años posteriores o la fecha del año 2000 en donde hay un documento que para mí sería un documento cumbre no es oficial la carta de la tierra para terminar una fecha 2008 la quiebra de la empresa Lehman Brothers lo que da origen a la crisis actual en ese mundo un mundo de una crisis de la cual no se ha salido y va a ser difícil de salir en un mundo en el que el capitalismo se ha apoderado diríamos de todo el planeta y en el que no puede escaparse de sus propias contradicciones es curioso como un hecho normal que estamos viviendo ahora mismo en Madrid nos demuestra que no podemos escaparnos de eso salvo que conscientemente nos organicemos y luchemos ahora mismo frente al Congreso había una multitud extraordinaria de jubilados claro protestaban por la pensión pero yo quiero ligar eso a la falta de trabajo para la juventud o los contratos en precario por dos horas por tres días ¿qué se dice sobre el tema de las pensiones? se dice es que ustedes viven mucho me da miedo porque yo recuerdo que en la antigua Esparta a los que ya no eran capaces los tiraban por el monte Taigeto no sé a qué monte de Córdoba me tocará que me tiren a mí por la edad que tengo es que ustedes viven mucho pero un simple dato nos da lo siguiente evidencia si las tres cuartas partes de la gente que hoy está parada cobrasen un salario digno y cotizasen a la seguridad social ya no había problema de pensiones ¿cuál es el problema? ¿por qué le dicen al jubilado hágase usted un fondo de pensiones? porque saben perfectamente que en su proyecto no figura que haya empleo fijo ni de calidad y como saben que no va a ser posible tienen que recurrir hágase usted un fondo de pensiones pero además con un agravante un fondo de pensiones significa poner yo todos los meses de mi sueldo una cantidad pero si no tengo el sueldo fijo ¿qué fondo de pensiones? esa excusa ensimismamiento irracionalidad no aceptarse el libro por tanto abarca esta cuestión desde la connotación de lo que supone la lucha de clases que espantosa idea se ha presentado la lucha de clases la lucha de clases mucha gente ha creído que son enfrentamientos violentos enfrentamientos violentos ha habido en la historia entre las luchas de religión por ejemplo o entre las luchas entre fracciones del mismo capital se han dirimido por la guerra o salir de las crisis con la primera y segunda guerra mundial porque estamos en la tercera no declarado oficialmente pero tiene muchos focos de enfrentamiento la lucha de clases no es ni más ni menos que aquello que ha movido a los dominados por no querer ser dominados y luchar contra el poder que los suprimía simplemente y eso es una realidad una realidad que no se puede soslayar hay una frase de de Franco que se recuerda poco que dijo habiendo eliminado la lucha de clases él no eliminó la lucha de clases no puede eliminar eliminó las libertades pero no eliminó la lucha de clases no se puede eliminar eso como no se puede eliminar la ley de la gravedad porque está escrito en los avances científicos y la propia realidad claro cuando Alberto escribe sobre las clases hay una cosa que me ha llamado la atención algo que desde nuestro pensamiento no hemos tenido el valor de abordar hablar de la clase media eso es importantísimo porque la clase media en estos momentos es una clase proletarizada también sabe ya lo que es el paro también ya sabe perfectamente lo que es la falta de horizonte se ha dado cuenta de cómo la han utilizado durante un tiempo ella se creía por una parte ser distinta al mundo obrero y se ha dado cuenta de que está siendo proletarizada cuántos ingenieros profesores abogados mal viven cuántos profesores de universidad mal viven con unas cantidades que parecen de limosna por ejercer su profesión clase media esa clase media en estos momentos constituye una expectativa de poder de cambio porque ella tiene unos conocimientos suelen ser gente que ha estudiado que saben la injusticia que se está operando y hace falta un nuevo lenguaje que les explique que ellos forman parte de esa lucha frente al que oprime a todos y el que oprime a todos en la vieja iconografía de la izquierda se planteaba un señor con chistera y con leontina orondo no es más peligroso nosotros también formamos parte del opresor cuando tenemos sus mismos valores cuando hablamos de la competitividad cuando hablamos del individualismo cuando exaltamos lo individual y olvidamos lo colectivo hablamos de los derechos individuales pero olvidamos los derechos colectivos formamos parte del opresor nosotros también somos sistema capitalista en consecuencia la lucha por la liberación de la clase es una lucha también en nosotros mismos que nos problematiza que nos obliga a estudiar y a cambiar de actitudes esa es la grandeza de una lucha de cambio pero eso significa debate razón preparación ideología ciencia sin esas herramientas no se puede cambiar nada por eso cuando hay determinadas organizaciones que se llaman de izquierdas que han renunciado o consideran como una asamblea que tú y yo hace muchos años estábamos discutiendo con la llamada entonces extrema izquierda pero Julio ¿tú qué quieres? ¿que tengamos que leer autores burgueses como Quevedo? precisamente a Quevedo al único contestatario que hubo en el siglo de oro español no podía haber citado a otro cuando alguien dice que leer es malo o que es perjudicial puede hablar de la lucha obrera o revolucionaria está siendo un auténtico contrarrevolucionario porque le niega a los de su clase el poder transformador de la cultura de la ciencia y de la técnica gracias muchas gracias Julio bueno Alberto ¿estás de acuerdo con lo que han dicho Fernando y Julio? bueno buenas tardes en primer lugar muchas gracias gracias a vosotros y a vosotras por estar aquí llenando este salón de actos en una facultad además como esta yo creo que es un lugar excelente para poder reflexionar sobre estas cuestiones colectivamente gracias por supuesto Julio gracias Fernando y gracias Marga por los comentarios yo lógicamente pues estoy de acuerdo en general lógicamente también os diré que se trataba de propuestas e invitación de la organización y estábamos de acuerdo en que esto pues pudiera tener este componente crítico pero desde unas determinadas posiciones yo creo que que dado que lo relevante en este momento puede ser entender que el libro es denso es cierto hay libros que están escritos pues para leer en el autobús pues este no es uno este no es uno porque creo que es un libro que está escrito para reflexionar incluso diría con toda humildad para estudiar para estudiar y destrozarlo si cabe y para criticarme sin piedad no cabe ninguna duda pero que requiere un tipo de lectura un poquito más sosegada y más detenida que lo que podría ser cualquier otro producto que si se pudiera leer en el metro o en el autobús dada esa circunstancia y dado que además Fernando ha hecho un resumen yo creo que brillante de lo que es la estructura y Julio ha profundizado en algunos elementos yo voy a limitar mi tiempo permitiendo de esa forma que después podamos tener además preguntas que vosotras podáis si queráis si os parece oportuno hacer a la mesa voy a limitarlo en seis hipótesis que he estado apuntando aquí a modo de hipótesis de elementos que yo creo que pueden ayudar a incentivar la lectura del libro o la reflexión sobre estos temas en primer lugar porque el libro es una excusa el libro es una excusa para reflexionar sobre determinados temas y el libro es una excusa provocadora yo creo que Fernando lo decía bien en ese punto es un libro muy provocador porque a mí me gusta ser muy provocador en general y creo que además en un contexto histórico como era el del año pasado en el momento que se publica este libro a final en noviembre del 2017 100 años después de la revolución pues era una excusa que daba a pie junto con otra serie de efemérides el 80 aniversario de la muerte de Granchi el 150 aniversario de la publicación del Capital volumen 1 etcétera bueno hay una serie de cuestiones que ayudan a que a mí se me presentara la oportunidad de escribir sobre algunas cuestiones sobre todo para hablar sobre marxismo y comunismo centrando en dos elementos que ahora señalaré que son los de clase social y Estado lo han dicho Fernando y lo han explicado también Julio y en otras ocasiones lo hemos hecho en debates más monográficos pero que a mí me parece que son dos elementos que requieren una atención especial en estos momentos porque a mí lo que me interesa es que puedan transformar la realidad del día de hoy y esto quiere decir que para mí la primera hipótesis es la que han incidido mucho tanto Fernando como Julio la visión científica profunda y humilde de alguien como Mars que tenía por norma esa frase y locución latina que dice de omnibus dubitandum que viene a significar hay que dudar de todo una persona como Mars que tenía como lema ese hay que dudar de todo que pretendió hacer un proyecto que era mucho más ambicioso de lo que en vida pudo completar ya sabéis que el Capital tenía previsto tener hasta seis volúmenes y finalmente lo tuvo que recomponer y encima solo le dio tiempo en vida a terminar el primero de ellos lo segundo y el tercero de los conocidos como volúmenes del Capital fue una recomposición a través de las notas de Mars hechas por Engels por lo tanto ya solo con eso deberíamos rehuir cualquier lectura filológica o escolástica del marxismo aunque solo fuera por eso pero hay muchos motivos más de fondo más profundos para renunciar a debatir de marxismo de una forma escolástica me refiero a esas lecturas interesadas que están basadas en la búsqueda concreta de la cita que justifica que tú tenías razón y no el otro y que eso nos permite a todos especialmente con las nuevas tecnologías y el control F para buscar en los determinados archivos de internet si Mars te dijo algo que en esa discusión con el amigo te va a dar la razón y te va a hacer más marxista que al otro esto que puede parecer muy naif porque realmente lo es también se da en el seno de las organizaciones políticas es más se da sobre todo en el seno de las organizaciones políticas en el que las discusiones están mediadas en quién es más comunista en quién cita más pues a determinados autores que probablemente nunca jamás estaban pensando en ese tipo de discusiones cuando hicieron sus obras que eran bastante más pragmáticas el manifiesto comunista escrito en 1848 se escribió pedido por una organización la liga comunista a Mars y Engels para las revoluciones de 1848 que se estaban produciendo en esa misma primavera y es un texto escrito eso sí con un bagaje muy importante pero escrito a modo de panfleto a modo de panfleto en el sentido digamos literal de la palabra y noble de la palabra para incidir en transformaciones reales que se estaban acometiendo en ese momento en el movimiento obrero naciente movimiento obrero de entonces por lo tanto creo que lo que tenemos que huir es de una visión del marxismo como catecismo o de una visión del marxismo dogmática por eso hay un primer capítulo quizás el más denso lo admito que es de filosofía de la ciencia porque es fundamentalmente una invitación a pensar lo que decía Fernando con acierto y es que si incluso en las ciencias más duras las físicas las matemáticas han llegado por el desarrollo de la propia actividad científica y productiva a dudar de todo en el sentido incluso más literal de la palabra no hay más que ver que adentrarse un poquito por los mundos de la física cuántica para darse cuenta uno de que efectivamente hay que ser bastante más humilde de lo que se pretendía en los inicios de los procesos de la ilustración o del racionalismo más ortodoxo desgraciadamente en las ciencias sociales esto parece que todavía no ha calado y es posible ver ese dogmatismo no solo en el marxismo sino también en las posturas más liberales y ver ese tipo de sentimiento de superioridad científica y superioridad moral y de todos los aspectos sobre el resto de la gente dado que uno se supone que tiene la verdad pues ese elemento que decía Fernando de Humildad yo creo que es una de las hipótesis centrales del libro el libro está efectivamente escrito de una posición heterodoxa está escrito a través de una lectura de los clásicos pero escrito de una postura que hoy probablemente pues muchos considerarían heterodoxa y a mí me parecería bien como si alguien lo titularía de ortodoxo porque para mí no es un problema de etiquetas sino de esas si esas herramientas nos permiten entender lo que está sucediendo hoy en día y si nos permiten transformarlo que era para lo que estos autores clásicos escribieron no para ser recordado en un determinado museo museos hay muchos pero no transforman la realidad la segunda hipótesis es que necesitamos entender el capitalismo para entender gran parte de los procesos sociales que ocurren en el día de hoy y que ignorar esta dinámica ignorar los parámetros por los que opera el capitalismo nos impide comprender con claridad muchos fenómenos y esto es lo que baja en el último capítulo a lo concreto ¿por qué crece la extrema derecha en Europa? ¿por qué sale un producto neofascista como Trump a gobernar Estados Unidos? ¿por qué se hace esto en países presuntamente enormemente desarrollados que son el avance de las sociedades democráticas presuntamente siempre? Estas preguntas yo creo que no tienen una respuesta solo en elementos contingentes yo creo que hay cuestiones estructurales que pueden explicarla y que pueden contribuir a entender bien y arrojar luz sobre por qué por ejemplo en el norte de Francia los hijos e hijas de los comunistas de la época de los años 70 y 80 votan ahora a Le Pen ¿esto es una contingencia o esto tiene algún tipo de explicación estructural? ¿por qué hay tanto movimiento de esa naturaleza en algunas partes de Europa? pues yo creo que tiene sentido solo y exclusivamente si somos capaces de comprender que el capitalismo tiene su propia dinámica y que produce transformaciones en la estructura de clases en la sociedad que vivimos en cómo nos distribuimos en clases sociales y también produce transformaciones por lo tanto subjetivas sin caer en ningún tipo de determinismo pero desde luego entendiendo que el marco y el tablero en el que jugamos lo determina la dinámica del capitalismo y que la globalización como fenómeno de los últimos 30 años que no es que la globalización sea solo circunscrita a los últimos 30 años y además depende de cómo definamos la globalización pero aquí a efectos puramente descriptivos entendemos por globalización ese proceso que se inicia en los años 80 que consiste en una oleada neoliberal de desregulación de los mercados financieros de los mercados de capitales de las privatizaciones de las desregulaciones en todo tipo de mercados también los laborales etcétera etcétera lo que hemos entendido como neoliberalismo ese inicio que tiene un experimento previo en el Chile de Pinochet en el 73 y que prosigue institucionalizado en los años 80 con Ronald Reagan y Margaret Thatcher en Estados Unidos y Reino Unido respectivamente eso inicia en las transformaciones junto con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación junto con una serie de desarrollos científicos que permiten que el mundo por decirlo de alguna forma se haga más pequeño y que la valorización del capital se puede hacer de una forma mucho más instantánea es mucho más fácil hoy que en otro tiempo poder hacer transacciones inmediatas las 24 horas del día porque en cualquier momento de nuestro día se pueden hacer actividades especulativas a través del ordenador en cualquiera de los mercados abiertos a nivel mundial el dinero siempre se está moviendo estas transformaciones que resumimos con el nombre de globalización han cambiado nuestra realidad y o entendemos cómo la ha cambiado o seremos incapaces de ver bien el terreno en el que nos movemos para hacer política y ahí la necesidad de esa teoría para hacer la praxis porque si no esa praxis está desconectada de un horizonte como decía Julio o incluso de las herramientas más básicas para poder coordinar a la gente y la tesis que estamos manteniendo aquí en este libro es que la globalización ha generado no es una tesis de este libro es una tesis compartida por muchos autores que se describen en el libro ha generado ganadores y perdedores a lo largo de todo el mundo ha cambiado la estructura de clases en el seno de cada país a nivel nacional pero también ha cambiado la correlación de fuerzas a nivel mundial pensad una cosa la incorporación de China e India a la economía mundial neoliberal ha supuesto nada más y nada menos que la incorporación de 1.100 millones de personas como fuerza de trabajo nueva 1.100 millones de personas es una barbaridad pensad que España tiene una fuerza de trabajo de 25 millones de personas 25 millones de personas de repente también se ven influidos por la incorporación de 1.100 millones de personas en una categoría clásica al ejército industrial de reserva de Marx es decir de repente hay una presión brutal que se ejerce a todos los niveles y o entendemos todo ese tipo de realidades de interrelaciones y cómo nos afecta o estaremos bastante perdidos hay un juego que me permite a mí utilizarlo como metáfora para describir estas transformaciones de una forma sintética es un juego en el que como metáfora insisto pero los datos son reales participan tres jugadores está sacado de los datos del último libro de Branko Milanovic un experto en desigualdad económica y que manifiesta está lo siguiente hay un jugador que se llama el jugador de clase urbana asiática que inicia el juego con cinco euros y termina el juego con nueve euros la duración del juego es el periodo de la globalización por lo tanto esta persona trabajador o trabajadora urbana en China o en India en el mundo asiático empieza la globalización con cinco euros y termina con nueve euros para él o ella este proceso de globalización es un proceso positivo ha incrementado su dinero un 80% sus ingresos lo ha incrementado un 80% la globalización es percibida subjetivamente como un elemento positivo no es de extrañar que el libre mercado sea el más valorado en las encuestas fundamentalmente en países como Vietnam o China o India y haya perdido mucho peso en otros países por ejemplo como España o Francia o Grecia ¿por qué? porque hay otro segundo jugador que es el de los super ricos los super ricos son los más ricos del mundo imaginaros un Florentino Pérez esta gente que vive por encima de nuestras posibilidades y sobre todo por encima de nosotros y de nosotras literalmente además aplastándonos la cabeza y que empiezan el juego de la globalización con 100 euros y terminan con 165 son verdaderamente los grandes beneficiados de la globalización si os dais cuenta son 65 euros de diferencia mucho más que los cuatro del trabajador o trabajador urbano chino pero lo que es evidente es que en términos subjetivos también es ganancia aunque sea menor un 65% son los super ricos están concentrados la mitad de ellos en Estados Unidos y la inmensa mayoría son de la OCDE Japón Europa y Estados Unidos fundamentalmente es el gran resultado de la desigualdad de la globalización pero el tercer actor son lo que llamaríamos las clases populares o clases medias bajas de Europa ahora haré una mención a lo de la clase media ya que lo ha dicho Julio para mí la clase media es un elemento fundamentalmente ideológico pero a efectos descriptivos aquí nos puede valer las clases medias que estamos haciendo referencia occidentales empiezan el juego con 10 euros y terminan con 10 euros en muchos casos depende del estrato con menos ¿qué quiere decir? que están concentradas las pérdidas de las transformaciones de la globalización en estos sectores sociales a nivel mundial perciben o percibimos la globalización como un empeoramiento de las condiciones materiales de vida y eso ocurre en toda Europa ocurre en Estados Unidos y ocurre en otros lugares y esto sin ser lo que determina en exclusiva los fenómenos políticos explica gran parte de eso porque lleva a las clases sociales a las que estamos haciendo referencia a un nivel de frustración tan importante que ahí es donde entra la batalla política ¿en quién canaliza esa frustración? porque esa canalización y si os dais cuenta estoy hablando un poco también en términos de Karl Polanyi en su tesis del doble movimiento esa canalización se puede hacer por la derecha o por la izquierda tú puedes decirle a la gente vivimos peor porque nos están saqueando los de arriba los grandes finanzas etcétera y articular un discurso positivo en post de una transformación social de izquierdas a partir de principios y valores propios de la izquierda culpando al sistema financiero explicando cómo funciona el capitalismo explicando todas las posiciones que solemos explicar aquí en esta mesa o puedes hacerlo por otra vía que es la vía de la extrema derecha que es decir si conseguimos quitarnos de en medio a los inmigrantes a los negros a los etcétera etcétera conseguiremos recuperar las condiciones materiales de vida perdidas y gran parte del éxito de Donald Trump tiene que ver con ese votante blanco blanco trabajador que a lo mejor estaba sindicado en sindicatos progresistas pero que a la hora de votar le interesaba más que la propuesta de Trump de que Ford no se iba a ir a Asia que cualquier otro tipo de propuesta canalizado eso sí con una xenofobia brutal una xenofobia racismo y cualquier tipo de comportamiento propio de ese tipo de producto son productos distintos no es lo mismo Le Pen que Donald Trump y no es lo mismo que la extrema derecha en Noruega o que en Hungría o que en Dinamarca pero todas crecen sobre la base de esa misma realidad material de transformaciones sociales yo creo que esto no lo podemos ignorar y que está cuantificado con todas las insuficiencias que pueden existir pero que tiene que ver también con las transformaciones en nuestro país y aquí es donde lo bajo a nuestro país a lo de la clase media veréis en el año 1992 que hacía referencia a Julio con Maastricht el 47,5% de los españoles y las españolas se consideraba a sí mismo de clase media el 47,5% en el año 2000 burbuja inmobiliaria había subido 10 puntos hasta el 58,1% y en el año 2013 ya había bajado al 48,3% esto en principio no nos dice gran cosa salvo que nadie quiere ser de clase baja porque es una cuestión subjetiva y cultural en la que si te preguntan tú eres de clase alta media o baja nadie contesta baja es como un elemento cultural inoculado por la bueno pues por la propia idea civilizatoria del neoliberalismo individualista pero lo verdaderamente sorprendente y provocador es que en el año 2007 el 56,7% de los parados se consideraban clase media de los parados todavía hoy hoy los datos más recientes 2012 el 43% de los parados se consideran asimismo de clase media y esto tiene mucho que ver con los elementos culturales y ahora hablaré de ello porque creo que lo que tenemos que asistir cuando analizamos con rigor las transformaciones de nuestra estructura de clases es a entender que no es que esté desapareciendo la clase media en nuestro país la clase media tal y como la entendemos con todas las alertas puestas se está polarizando los estratos altos de la clase media están consolidando su posición pero hay una parte de la autoconsiderada clase media que se está desclasando son sectores sociales que habían asumido el lenguaje el discurso y el proyecto del neoliberalismo según el cual pues podías tener una primera una segunda vivienda tus hijos iban a acceder a la universidad iban a tener trabajo iban a poder formar una familia iban a tener pensiones y que todo eso se está viniendo absolutamente abajo ya no solo objetivamente sino también la propia percepción política y eso explica en gran medida a mi juicio irrupciones políticas como la del 15M cuando se caen también los relatos que apoyan y sostienen esas realidades cuando nosotros nos preguntan qué es lo que va a pasar en el futuro cuando nos planteamos qué tipo de país queremos para el futuro nos hacemos este tipo de cuestiones y de reflexiones decía Julio siempre tenemos como comunistas la vista puesta en el horizonte hacia dónde queremos ir la clave aquí es que no lo entendamos la política como un elemento meramente electoral entendamos que lo que está en la disputa política es el orden social es decir hay un tipo de sociedad que está cambiando el tipo de sociedad que tenemos hoy en día está mutando y está mutando hacia un orden social en el que la precariedad ya no es un elemento temporal sino que es permanente ya no es vas a cobrar poco porque estamos en tiempos de crisis ya es vas a cobrar poco porque es el modelo que se ha constituido vas a tener contratos precarios porque es el modelo que se ha constituido y la llamada flexibilidad va a ser tu lema para todos los días y por lo tanto anula tu capacidad de vida porque no hablamos de una cuestión meramente laboral no hablamos de si vas a cobrar más o menos hablamos de si vas a poder irte de vacaciones si vas a poder formar una familia si vas a poder tomar decisiones convencionales que no estaban en tela de juicio para generaciones anteriores y que ahora sí lo van a poder estar porque se ha cambiado el orden social y esto es lo que está mutando esto es lo que produce la crisis de régimen y lo que nos jugamos y esta es la clave de bóveda de todo esto lo que nos jugamos es quién va a diseñar el orden social y el país en el que vamos a vivir las próximas décadas y cuando me preguntan a mí la pregunta de siempre ¿te vas a unir con Podemos sí o no? y además siempre están esperando una respuesta de tipo contingente o incluso a veces de tipo emocional Alberto te llevas mejor o peor con Pablo que la semana pasada porque así podemos titular que la confluencia va a irse al garete en función de si os lleváis mal o bien es un tipo de análisis ridículo porque la confluencia para nosotros tiene sentido solo en clave política si hemos entendido la pregunta que acabo de hacer es que puede resultar que por nuestra incompetencia al unir nuestras fuerzas el país que diseñe que se diseñe en las próximas décadas lo haga Rajoy y Albert Rivera y ante eso pues mira los matices con Pablo me importan poco así de sencillo pero si os dais cuenta la pregunta es al revés ¿qué es lo que nos estamos jugando y cómo podemos utilizar los instrumentos para que eso cambie porque no es un problema técnico es un problema político Margaret Thatcher consiguió inocular aquella idea de no hay alternativa cuando realmente lo que se ha demostrado una y otra vez es que no es un problema técnico de que no hay alternativas técnicas sino que no hay voluntad política para poner alternativas técnicas esto es muy fácil de ver en América Latina cuando se rebelaron contra el FMI empezaron a nacionalizar los hidrocarburos caso de Bolivia el petróleo caso de Venezuela y empezaron a cambiar el orden social que estaba poniendo en marcha el FMI en América Latina en los años 80 lo que demostraron y ese era el peligro que generaron ese tipo de gobiernos es que había una alternativa y lo que teme la derecha económica y política no me refiero solo a Rajoy o a Rivera la derecha económica y política que sostiene realmente esos procesos y esos movimientos lo que teme es que se pueda poner de relieve que hay alternativas y esta es la cuestión central trabajo garantizado etcétera tercera hipótesis y voy acelerando creo que hay que comprender el capitalismo para comprender gran parte de los fenómenos sociales pero el capitalismo no lo explica todo hay elementos culturales que sobrepasan el alcance del capitalismo por ejemplo el patriarcado el patriarcado es una estructura cultural que va más allá de las propias características internas y su lógica del capitalismo y eso es lo que hace que si no somos capaces de entender esto bien la propia izquierda asuma concepciones más propias del machismo-leninismo que del marxismo-leninismo y creo que esa es una autocrítica necesaria en la izquierda para comprender como gran parte del movimiento político de la izquierda ha estado ciego a la cuestión de género como también lo estuvo ciego a otras cuestiones como las de las etnias o de las de en general como se suele decir raza aunque no estoy de acuerdo con esa denominación en todo caso es importante comprender que el patriarcado es una estructura cultural que ha normalizado y naturalizado la dominación del hombre sobre la mujer en muy diferentes ámbitos y en muy diferentes aspectos que no solo van desde la violencia física que se transforma en asesinatos en violencia machista como la conocemos hoy sino que tiene también sus elementos más cotidianos en forma del propio lenguaje o de los conocidos como micromachismos la tendencia por ejemplo a interrumpir sobre todo a las mujeres cuando hablamos en colectivos y no tanto a los hombres la tendencia a utilizar determinados lenguajes que son claramente peyorativos con respecto a una mujer o desde luego esa tendencia del propio lenguaje a que el masculino sea el centro de toda la cuestión de discusión en vez de hablar de una forma neutra e igualitaria esto que son elementos que parecen menores están insertos dentro de nuestra propia forma de hacer política y debemos estar alertas contra ellos porque lo que queremos es una sociedad socialista feminista y ecologista y feminista no es un elemento de marketing para introducir en la campaña electoral es un elemento para que se incorpore a la realidad cotidiana de las organizaciones de izquierdas que no quiere decir que en la izquierda tradicional y en el movimiento obrero no haya habido feministas no, no claro que las ha habido lo que sí es cierto es que no han sido mayoría porque la mayoría ha sido dominada por el patrón cultural del machismo también dentro de la clase obrera y también dentro de los partidos políticos de izquierdas y esto es algo que todavía está lejos de resolverse año 2015 los cinco candidatos a la presidencia del gobierno éramos hombres y por lo tanto hay que buscar mecanismos pero se caería en un error y esta es la tesis rápidamente que digo si creyéramos en la idea de que superando el capitalismo hemos superado el machismo no es cierto la historia ha demostrado que puede superar dinámicas basadas en la rentabilidad y ser igualmente machista y por lo tanto hay que entender e incorporar en el discurso de la izquierda que ya se está haciendo y más ahora gracias a que probablemente el feminismo sea uno de los motores con movimiento político más fuertes y con más fuerza actualmente pues incorporar toda la lógica que han venido descubriendo revelando poniendo de relieve que existían las feministas también las feministas marxistas ya sabéis que en realidad no hay un feminismo sino que hay muchos feminismos y que eso tiene una riqueza enorme lo digo porque muchos de estos autores a los que cito pues probablemente no hubieran escrito lo que hubieran escrito si no hubieran sido si no lo hubieran hecho el cuidado en su casa fundamentalmente mujeres y esto también es algo que tenemos que tener muy presente rápidamente porque entre mis habilidades no está la contingencia verbal y me estoy enrollando mucho entonces porque quiero dejar tiempo para las preguntas y no debería ser así hipótesis cuarta la clase la estudiamos en los laboratorios y en las universidades como una cuestión objetiva he dado datos podría dar muchos datos por ejemplo en España el 25% de la fuerza laboral es trabajador manual son trabajadores trabajadoras manuales esto lo suelto no al azar sino para haceros una pregunta cuando pongáis una serie española o norteamericana o de lo que fuera pensad cuántos protagonistas son trabajadores manuales si se mantiene la proporción porque culturalmente también se transmite esa idea de la clase media todos somos clase media todos somos esa clase media etcétera la realidad de los datos suele ser bastante distinta pero ahí está la batalla cultural la hipótesis es la siguiente la clase social no es solo un elemento objetivo que lo es también porque se puede hacer una foto fija a un determinado momento histórico y podemos establecerlo en función de la actividad productiva en función de los ingresos depende si uno tiene más a Marx o tiene más a Weber por ejemplo entre otras muchas tendencias posibles pero desde luego lo que los prácticos marxistas supieron desde el principio es que la clase también es una construcción social cuando Lenin decía no se trata de ir solo en el libro de qué hacer 1902 no se trata de ir solo a los sindicatos y a las fábricas sino de ir a los barrios y de ir a sus familiares y a todo aquel que hubiera sufrido una injusticia estaba desvelando de forma implícita que la clase social se construye en la práctica porque evidentemente no hay una traslación de ser clase trabajadora y ser socialista no se produce una conciencia de clase automática eso requiere la construcción a través de la práctica y esto es un elemento central a veces en la academia nos gusta mucho meternos en debates verdaderamente ridículos a veces muy abstractos y muy desconectados de la realidad y muy polémicos de forma muy arbitraria como es el de la quinta hipótesis el Estado yo aquí en esta misma sala tuvimos hace unos años un debate sobre calle o instituciones además se llamaba así calle o instituciones es un dilema falso calle o instituciones son parte del mismo del mismo espacio social las instituciones son el reflejo de lo que es lo que sucede en la calle el problema es que a mi juicio tenemos que ser conscientes de cuál es el tablero de juego y cuáles son los instrumentos que tenemos el movimiento obrero y eso lo ha dicho Julio perfectamente lo sabía pero muy bien el siglo XIX el SPD había construido tal tejido social que su fuerza dependía no de los votos sino del tejido social que había construido una persona podía aprender un idioma podía aprender un trabajo podía aprender cualquier cosa podía buscarse una pareja podía tener amigos podía relacionarse y podía morir todo en instituciones de la propia socialdemocracia alemana del SPD porque la SPD no se había dedicado al triunfo electoral para el socialismo originario lo que se llamó primero socialdemócratas y después y que todos eran marxistas y después socialistas y comunistas las instituciones electorales eran un instrumento a usar única y exclusivamente como altavoz no le consideraban ningún elemento de panacea ni de solución final para ellos la clave estaba en la construcción de tejido social por eso construían ateneos cooperativas bares espacios de socialización donde la gente construía su identidad como clase social ya sabían que era clase social porque vivían en la miseria pero relacionándose con otros como ellos en espacios de socialización que no eran especialmente grises sino que podía ser un bar un ateneo un club una cooperativa eran capaces de construir colectivamente la idea de que pertenecían a una misma parte sufriente del mundo que eso es la construcción de conciencia de clase por lo tanto la conciencia de clase no se construye con grandes discursos ni se construye tampoco yendo únicamente a debatir con Maruenda de verdad no es así se construye en la práctica política pero esto es lo que el PC también sabía durante el franquismo muy bien construía asociaciones de vecinos se integraba en los espacios de los centros de trabajo que paradoja precisamente porque no había elecciones no tenía la tentación de dedicar todas sus energías y todos sus esfuerzos a las elecciones sino a la construcción de una contrasociedad alternativa a la realmente existente y eso es lo que construía de una mejor forma de una peor forma las cosas siempre están llenas de obstáculos tejido social y por lo tanto esa era la última hipótesis que quería plantear llegando a la siguiente conclusión las instituciones no son neutrales si aceptamos que el capitalismo marca las dinámicas de la propia política pues tenemos que entender que las instituciones no son neutrales están siempre limitadas por el propio alcance del capitalismo y de la acumulación de capital por no entretenernos mucho yo aquí estoy siendo muy muy grueso porque está en el libro y porque no me da tiempo pero fundamentalmente creo que el propósito de una izquierda que hoy en día en España pero también en Europa y en todas partes del mundo quiera revertir el proceso de derechización que se está dando en América Latina en Estados Unidos y en Europa y también en España no debe entretenerse con debates litúrgicos escolásticos pero tampoco demasiado abstractos tenemos que bajar a lo concreto y lo concreto yo siempre lo he puesto de ejemplo como defensa de la unidad popular lo concreto por bajarlo mucho es la plataforma de afectados por la hipoteca la plataforma de afectados por la hipoteca cubre lo que Gramsci llamaba el intelectual orgánico es una institución una organización que tiene un objetivo político que tiene una conciencia económica no necesariamente marxista ni mucho menos pero sabe que te desahucia no es una cuestión azarosa ni de moral sino que hay un entramado bancario financiero etcétera pero que va a parar desahucios allí donde se produzcan y que en el curso de esa detención o de intento de detención del desahucio es donde intenta también convencer a las víctimas de que no es una cuestión meramente azarosa sino que hay detrás un entramado y un sistema eso es hacer política estar en el conflicto la plataforma de afectados por la hipoteca ha hecho más por la concienciación de clase en este país que muchos manifiestos esta es la realidad una izquierda a la que nos va a pillar la revolución reunidos probablemente pues tiene que aprender de la práctica política cotidiana que ha de ser por necesidad si asumimos todas estas hipótesis ha de ser por necesidad radical radical en el sentido marxista ir a la raíz de los problemas por eso es tan importante identificar lo del capitalismo como elemento que existe y elemento que existe porque su dinámica es la que acaba determinando pues si en una universidad se estudia antropología políticas o económicas que es más rentable para quién para el mercado pero y para la sociedad ese criterio es el criterio que impone el capitalismo no es un criterio democrático no es un criterio social a mí me parece que la antropología y políticas son fundamentales pero al capitalismo los de políticas y los de antropología con todo el perdón no les vale para nada porque no producen tanta rentabilidad como puede producir pues alguien en el sistema financiero pues esto es desgraciadamente la lógica del capitalismo inoculada insertada en la educación pública igual que los másteres públicos inaccesibles a precios desorbitados inaccesibles para la clase trabajadora y las familias de clase trabajadora bien pues yo creo que todo eso tiene que cuestionarse eso es lo que trato de hacer en el libro de una forma pues alejada de la coyuntura salvo en el último capítulo pero que aún así pues no vais a encontrar las disputas con Podemos no las vais a encontrar vais a encontrar otro tipo de reflexiones que yo creo que son más importantes y que nos pueden ayudar a enfocar bien las disputas con Podemos pero es al revés el tipo de pregunta por lo tanto os animo a leerlo y a destrozarlo y sobre todo a criticarlo porque seguro que hay un montón de cosas con las que estáis en desacuerdo pero sólo el hecho de que se pueda debatir sobre este tipo de cuestiones para mí es esencial la clase social existe e importa por mucho que nos digan que no en Vallecas la esperanza de vida es tres años menor que la del barrio de Salamanca en Nou Barris Barcelona la esperanza de vida es nueve años más pequeña que la de Pedralbes donde vivía Urdangarín que lo está pasando muy mal por cierto un saludo a Urdangarín por lo tanto todos estos elementos hemos de incorporarlos y luego hacemos la política con un plan a mí la política me gusta con un plan con una planificación soy muy de ese estilo y creo que tenemos que tener un objetivo estratégico y yo creo que si lo que nos estamos jugando es el país que vamos a tener las próximas décadas pues yo creo que hay que estar bien armados y tener bien claro cuáles son nuestras prioridades para mí organización movilización y estar en el conflicto y las instituciones sí son necesarias pero fundamentalmente como altavoz porque es verdad que se pueden hacer cosas pero hay momentos en los que no se puede hacer nada y yo creo que es importante tener muy claro que nuestras energías y recursos son limitados y que la prioridad tiene que estar en convencer a nuestros vecinos amigos amigas víctimas de la crisis de la globalización de que la solución está por la izquierda porque mucho cuidado que no hagamos los deberes mucho cuidado que nos despistemos y que nuestros vecinos acaben votando naranja y acabemos con un país donde España esté unida pero sin derechos para la clase trabajadora y eso sí que sería un drama y eso puede pasar si no hacemos nuestros deberes por lo tanto altura de miras y mucha política muchísimas gracias salud y república vamos a abrir durante unos minutos más la posibilidad de que hagáis preguntas podéis pedirlas por escrito a Garchi que es este compañero que está de pie si alguien quiere hacer una pregunta por favor que se dirija a él que les dará un papel mientras tanto voy a pedir un par de intervenciones de la fila cero y la primera de ellas os pido que vayáis con silencio los que tengáis que ir con prisa para comer para que los que estemos aquí podamos seguir dialogando o que tenéis la clase vamos deciros mientras tanto que llegan las primeras preguntas del público comentaros que para los que queráis seguir estudiando profundizando en el pensamiento marxista se está trabajando en un congreso de marxismo que se llama Pensar con Marx hoy que se celebrará aquí en Madrid del 4 al 6 de octubre en colaboración por supuesto con esta facultad con profesores de esta facultad que están en el comité científico de este congreso que tratará desde el punto de vista marxista o pensar con el marxismo temas de historia de economía de estética de teoría del estado de feminismo y una de las personas que coordina ese comité científico es Edi Sánchez es profesor de esta universidad y yo le quisiera dar la palabra para que hiciera una mínima intervención si quisiera en este momento y si alguien tiene un micrófono que se le pueda acercar ¿hay por ahí un micrófono? Pues aquí aquí por favor allí sí bien bueno buenas tardes quitando a Fernando que es de que no se oye que me levante es que no tengo las gafas no veo bien buenas tardes soy yo bueno quitando a Fernando que es de la casa agradecer a Fernando las facilidades para la organización del acto y en este sentido pues bueno sobre todo agradecer la presencia de Marga de Julio y Alberto en nuestra facultad de una facultad que está muy lejos del centro de Madrid pero muy sensible a los debates no solo académicos docentes sino de la sociedad y de los problemas realmente existentes y cotidianos y en este sentido agradecer las agendas el asistir a algo tan lejos de Madrid y venir aquí y luego también agradecer la respuesta de todas nosotras y todos nosotros yo quería hacer una pregunta y soy un chapas en esto pero también soy una persona que en esto lleva ya mucho tiempo y tú me conoces Alberto en lo siguiente has mencionado mucho la clase social eso es muy importante de hecho notamos aquí una recuperación de la clase social como un elemento de análisis en los marcos teóricos en las investigaciones en los TFM TFGs en las tesis pero yo quería hacerte una pregunta que además tú has participado con un artículo hay un debate que no ha salido de los partidos de la izquierda ni ha salido de los sindicatos de clase es un debate que ha salido sobre todo de trabajadores y trabajadoras jóvenes del mundo de la cultura que plantean una pregunta ¿hay un divorcio entre la izquierda y la clase trabajadora? en España en un país además donde la mayoría de la gente no trabajamos ni en la educación ni en la sanidad esto no es Suecia sino en la hostelería ¿no? en la restauración en la construcción ¿bien? en el turismo fundamentalmente en el turismo millones de jóvenes trabajan en el sector servicios más precario de Europa sin embargo el debate está ahí la izquierda y ese sector joven de la clase trabajadora mayoritario masivamente ¿qué relación tienen hoy en día? ¿qué preocupación hay de la izquierda? ¿puede ser el sujeto y ya lo digo como provocación que dentro de menos de una década nos grita a nosotros ¿no? ¿nos representáis? o hay una forma de reconstruirla en esto sé tu posición pero si la quieres compartir me parece el debate que ha salido por la parte menos oficial pero que más claramente está hoy en día en la izquierda bueno por lo demás muchísimas gracias bienvenidos gracias Eddie no sé si luego Julio quiere hacer alguna puntualización sobre esta pregunta muy rápidamente depende de lo que se considere clase trabajadora y de cómo se defina clase trabajadora e izquierda de acuerdo a los datos en España técnicamente no es así pero técnicamente no es así porque gran parte de lo que llamaríamos clase trabajadora no cualificada que es como a veces se suele utilizar en algunos estudios vota PP y PSOE y la parte de la clase trabajadora más cualificada vota otras cosas y esto es una realidad que es para España pero que es diferente por ejemplo en Francia donde sí que hay un divorcio ya más claro entre lo que se llamaría la clase trabajadora y la izquierda porque ahí sí que ya es caldo de cultivo total de Le Pen y de los procesos de extrema derecha por lo tanto cada país tiene sus singularidades lo que creo que es importante es no preguntarnos por qué votan a la extrema derecha que es una pregunta yo creo que legítima sino por qué no votan a la izquierda que decimos representarla y es que una de las paradojas que ocurre con la izquierda europea internacional es que que somos la izquierda radical que decimos hablar en nombre de la clase trabajadora y de las clases para decirlo de alguna forma permitidme la falta de rigor analítico en este caso en nombre de las clases populares de los más desfavorecidos etcétera de la gente con menos ingresos resulta que nuestros votantes fundamentalmente proceden de estratos mucho más altos que los que estamos haciendo referencia mientras que esos estratos a los que hacemos referencia votan otras cosas y esto es algo que ocurre en toda Europa y ahí está la discusión de cómo cómo cambiarlo la propuesta es la que yo decía es decir recuperar a los clásicos y ir a lo del movimiento obrero el movimiento obrero no estaba desconectado de la clase social a la que pertenecía fundamentalmente porque construía tejido social no solo los sindicatos que es la figura que más nos ha quedado reciente sino las asociaciones de vecinos los clubs es que si Izquierda Unida tuviera tiempo nos dedicaríamos a abrir bares es que bares donde se haga política pero es que la política no es hablar sobre a quién vas a votar la política es hablar sobre las pensiones la política es hablar sobre la igualdad de género la política es hablar sobre la brecha salarial la política es hablar sobre si van a tener pensión en los jóvenes todo eso son espacios de socialización y prefiero que se hagan en espacios de la izquierda a que se hagan en tertulias televisivas dominadas por los Maruenda e Indas porque eso tiene un elemento de peligro también y es que eso también forma esa cultura entonces la propuesta que yo hago no sé si es la mejor pero creo que es la que en términos históricos mejor producto ha dado a veces hemos comentado Mussolini que precisamente procedía del partido socialista y conocía bien cuál era la fuerza del partido comunista por decirlo de alguna forma que sabía que su fuerza residía en ese tejido social cuando mandó a destruir el tejido social no a por los diputados y diputadas los mandó a destruirles y a temorizarles desde abajo desde los tejidos sociales que se estaban construyendo para generar para destruirles por ese espacio que era su verdadera verdadera fuerza yo creo que eso es lo que sí se puede construir y hay un gran alcance de mejora y además no creo en el espontaneísmo quiero decir creo que hace falta una organización política que tenga como directriz hacer ese tipo de cosas y promoverlas tampoco creo que lo controle todo pero desde luego o se promueven ese tipo de acciones o al final pues puede pasar como pasó en Francia venga un listo después una lista con un determinado discurso que satisfaga temporalmente más las inquietudes y frustraciones de quienes bueno sus padres eran comunistas y madres eran comunistas y ellos acaban votando a Le Pen porque creen que les representa mejor eso sí que es algo motivo de preocupación sobre el debate cultureta por decirlo de alguna forma yo ahí no me meto porque no es mi ámbito y porque no soy tan provocador voy a leer alguna de todas las preguntas que nos han llegado desde el público voy a unir dos preguntas yo creo en una es para ti Alberto alguien dice ¿cuál es para ti el papel de la clase media en la lucha por las transformaciones sociales que tiene que ver con la intervención que acaba de hacer y yo creo que tiene que ver también con otra pregunta que hace alguien del público que dice somos la primera generación consciente de que viviremos peor que nuestros padres lectura movilización indignación estar en el conflicto y qué más me parece muy interesante ese qué más y creo que tiene que ver con ese papel de la clase media en las transformaciones sociales pues muy rápidamente para que quepan más preguntas qué más organización o sea parece que no pero es que necesitamos organizarnos también voy a decir la ruptura de los relatos de que somos la generación que íbamos a ir mejor que nuestros padres y nos damos cuenta de que eso no va a ser así en términos de acceso a servicios públicos esto es una constatación aquí si vais a universidades privadas no es decir lo que tenemos es una polarización de los sectores a otro hora considerados clase media es que no es lo mismo el barrio de Salamanca que Vallecas insisto y creo que es muy importante que sepamos también desde dónde hablamos esto es una universidad pública esto en una universidad privada probablemente tendría otro tipo de enfoque desde el punto de vista del público y probablemente para muchos de esos hijos e hijas de familias adineradas esto no significaría un problema entonces lo que tenemos que ser conscientes primero es de esa polarización esa división y creo que lo que nos permite transformar la realidad es ser conscientes de ello por eso las lecturas y demás organizarnos y movilizarnos y en esa movilización por cierto a veces se caricaturiza la movilización no es sólo ocupar el Congreso o sea rodear el Congreso organizar paradas antidesahucio eso es necesario movilización también incluye la movilización electoral por eso decía que era un dilema falso porque todo va a parte del mismo movimiento yo creo que se tienen buenos resultados electorales cuando se hacen las cosas bien en la calle si uno espera tener buenos resultados electorales sin haber estado construyendo tejido social entonces creo que tienen menos capacidad de obtener buenos resultados por lo tanto organización y movilización no es una receta novedosa pero creo que es la receta que mejor funciona no es un problema de programa no es un programa técnico es un problema de correlación de fuerzas y de organización bueno fijaos si ellos están bien organizados que a Davos mandaron a Compiyogi el corrupto amigo de la Casa Real corrupto en Lezo en Gürtel en todo lo demás pero saben coordinarse esta gente cuando se reúne se reúne para decidir al final los de la planificación central resultaron ser ellos mientras que nosotros somos un poquito bastante más libertarios bueno pues no está mal el libertarismo me parece muy bien pero vamos a tratar de organizarnos incluso en clave libertaria para enfrentarnos a esos poderes yo creo que ese es un poco el ejemplo y el papel de la clase media insisto es que si asumimos lo que entendemos normalmente por clase media lo que está sucediendo es que se polariza hay una parte de la clase media que se desclasa y hay otra parte de clase media Barrios Alamanca que no está cambiando tampoco demasiado construyamos esas identidades compartidas vamos con dos preguntas esta es para las dos yo creo para Julio y para Alberto que preguntan sobre Cataluña y mirad que curioso las dos preguntas la voy a leer la izquierda aboga por la solidaridad y el internacionalismo y por qué la izquierda se posiciona a favor de los nacionalismos en ocasiones que se han demostrado ser tan corruptos como el Partido Popular pero la otra pregunta es por qué hay una obsesión en la izquierda española con la unidad de España y por qué no se posiciona a favor de determinar nacionalismos como la República Catalana es decir como dos visiones completamente contradictorias de lo que tiene la propia izquierda en cuanto al tema nacional empezamos por ti Julio creo que el público hay una división de gente que entiende que la izquierda debería apoyar más el nacionalismo catalán y gente que entiende que la izquierda debería apoyar más la idea de España más internacionalista la idea fundamental es apoyar el derecho a que un pueblo decida simplemente por un pueblo demócrata y como tal un pueblo un colectivo tiene derecho a dar su opinión y a decir qué es lo que quiere porque esto además está en los documentos que el Reino de España ha firmado en concreto el 3 de abril de 1977 bajo la firma de Juan Carlos I Rey de España España se comprometió a defender el derecho de autodeterminación lo quieren olvidar esto es aplicable a Cataluña no eso es otra discusión pero quiero decir que reconozco el derecho que la gente tiene a opinar qué es lo que quiere eso tiene que hacerse mediante un trámite mediante un procedimiento con unas condiciones no se puede hacer de la noche a la mañana pero no defendemos un nacionalismo no lo defendemos el derecho a que la gente opine su voluntad y qué es lo que quiere sé que Alberto está de acuerdo claro con lo que acaba de afirmar Julio así que además de la pregunta sobre el nacionalismo hay una pregunta que dice Izquierda Unidad de la República su principal bandera ¿cómo se conjuga esto con ir a las elecciones con un partido que se define a sí mismo como republicano pero dice esta persona yo digo a mí tienes de Podemos en los que se me ha pedido que aparte una bandera porque no era la bandera que correspondía creo que esto no es solo una diferencia de matiz dice la persona que pregunta yo creo que son dos cosas distintas Julio lo ha dicho en su intervención inicial cuando hablaba de esa derecha que en su filosofía construyó la idea de la anti España ha habido siempre en nuestro país una idea de España una España homogénea centralista que no admitía ni toleraba la diferencia no toleraba a los vascos a los catalanes no toleraba el republicanismo no toleraba la masonería no toleraba el socialismo no toleraba el anarquismo y construyó una idea de una España bueno pues que va desde Cánovas hasta Franco pasando por Primo de Rivera una España que se ha quedado además en el imaginario de nuestro país como resultado de que es esa España la que ganó la guerra civil y es esa España la que construyó sobre esa idea la noción de España durante 40 años pero también hubo una España distinta y una idea de España distinta que era una España plural diversa republicana el republicanismo federal del siglo XIX ese republicanismo federal de carácter burgués radical que da origen a los movimientos obreros al socialismo al anarquismo es un republicanismo federal internacionalista que defiende lo que acaba de decir Julio el derecho de autodeterminación la pregunta es ¿cómo es posible que entendamos que alguien como Fermín Salvochea en Cádiz que era un republicano federal convertido al anarquismo saliera en Cádiz junto con las movilizaciones de 1869 precisamente en el ámbito de la revolución de la gloriosa de 68 a reivindicar en Andalucía el republicanismo federal y el derecho a autodeterminación eso sucedió en nuestro país eso que hoy parecería impensable pero eso sucedió porque el concepto de república federal no era solo el vago y abstracto derecho a autodeterminación sino que la república federal era por decirlo de alguna forma el significante que englobaba la consecución de derechos materiales en ese momento la abolición del impuesto al consumo y la abolición del sistema de quintas y eso era lo que se pedía en ese momento la gente salía a la calle a defender la república federal porque mejoraba sus condiciones materiales de vida eso fue así en el siglo XIX la república federal tenía eso la república federal no era simplemente una idea para acabar con los monarcas o para conceder el derecho a autodeterminación aunque ambos elementos estuvieran incluidos sino que la capacidad de movilización tenía una penetración bastante más prosaica que era la resolución de sus problemas cotidianos y esto yo creo que es la idea de una España que tenemos que recurrir que recuperar siendo demócratas como dice Julio defendiendo el derecho a autodeterminación pero defendiendo una idea que va más allá de una construcción social como son las naciones yo tampoco soy nacionalista creo que las naciones son construcciones sociales y por lo tanto no discuto sobre ellas si alguien viene y me dice yo me siento catalán me parece perfecto no te lo voy a discutir es una construcción social es una cuestión que tiene más que ver con los sentimientos y con la visión que tienes de tu cultura de tu lenguaje y de todos esos elementos adicionales como otros pueden tener otra pero España por su historia pues tiene muchas naciones sentidas como tales en el seno de un mismo estado hay gente que se siente catalana gente que se siente vasca gente que se siente gallega gente que se siente andaluza y gente que se siente española y está todo superpuesto entonces yo creo que la izquierda tiene que tener la capacidad de armar un proyecto de país donde todo eso quepa pero donde todo eso quepa defendiendo los derechos sociales que son los que pueden articular que todo eso quepa ese es nuestro proyecto de país no sé si Podemos tiene exactamente ese proyecto de país nosotros sí y nosotros estamos en confluencia con Podemos no porque sean iguales a nosotros sino porque compartimos gran parte de eso si esto no es algo que compartan que yo creo que sí pero bueno yo no voy a hablar por ellos pues tiene sentido la confluencia y por supuesto nosotros en cada mítin que estamos sacamos la bandera republicana a mí nadie me va a quitar la bandera republicana ni nada de eso o sea que eso lo dejaría como una anécdota que puede que haya pasado y que me parece una estupidez de quien haya intentado quitar una bandera tan hermosa como es la bandera republicana de España una pregunta para ti Julio escucha a ver dice que me pregunta considero que hay un contexto que a la hora de analizar el contexto económico lo cual que China no es un jugueto más que existe una guerra entre Estados Unidos y China y esto me hace llevar al final la pregunta que es ¿se puede entonces reivindicar un estado de bienestar o se precisa una radicalización de la izquierda? Yo creo que en los actuales momentos reivindicar un estado del bienestar tal como este se manifestó después de la segunda guerra mundial es impensable porque el pacto entre el capital y el mundo del trabajo que fue la base del estado del bienestar tenía una condición sine qua non el crecimiento sostenido de la economía y eso ya no es posible porque la economía tiene que tener en cuenta la sostenibilidad del planeta no se puede estar creciendo económicamente permanentemente el crecimiento económico permanente es un mantra de la derecha que dice que con él se crean puestos de trabajo hemos visto que no se crea más riqueza para unos pocos y una gran cantidad de gente recibe menos ingresos lo que sí hay que plantear ya y a esto yo le llamo discurso profético es decirle a la gente con toda claridad que el futuro del mundo será un futuro de austeridad no lo que hace el gobierno el gobierno quita sanidad para mí la austeridad es un concepto muy importante es vivir dignamente con lo necesario pero sabiendo que tienen que vivir igual los 7.500 millones de habitantes del planeta y eso para mí es irrenunciable esto supone que tendremos que hablar de una economía fuertemente enraizada en el medio ambiente tenemos que hablar de cuestiones de repoblaciones forestales de acuíferos cuáles son los yacimientos futuros de trabajo educación salud medio ambiente pero que una sociedad instalada en el derroche y en el consumo ya no es posible si quiere ser justa por tanto ese estado del bienestar que plantean que vuelva es que ya es imposible no es que no queramos es que es imposible y este es el problema que hay que lanzar un discurso con toda claridad a la gente y decirle que el nuevo estado que sea justo para todos tiene que partir de la austeridad de la planificación y de considerar que la economía está al servicio del ser humano y no lo contrario sé que este discurso al principio no gusta pero creo que hay que mantenerlo porque se defiende con los datos con la razón y con la reflexión querías hacerte una pregunta hazla en voz alta si alguien me puede llevar el micrófono por favor a mí me gustaría plantear la cuestión de el significado histórico de lo que es el marxismo el marxismo como bien se ve en la película del joven Marx viene a expresar la ruptura con el ala izquierda de la burguesía la burguesía que en su momento en esa época fue revolucionaria al acabar con el régimen feudal encontró que en un determinado momento al entrar en la etapa imperialista renegó de realizar cualquier tarea democrática democrática burguesa progresista digamos y fue justamente gracias al marxismo y sobre todo al cuerpo político que que levantó Lenin con el partido proletario de nuevo tipo como el proletariado empezó a actuar en la lucha de clases como actor independiente del escenario al que se diese este heroico proletariado que duró casi 80 años hasta la caída del bloque soviético la derrota y la restauración del capitalismo en China sufre una crisis en la década de los 90 brutal y se puede ver por ejemplo con la que está cayendo y frente al viejo paradigma de que la miseria crea revolución y que por mucho que nos vaya mal va a haber una revolución el caso de África o hoy en día en Oriente Medio el pasado ciclo octubre demostró que sólo el proletariado cuando era capaz de levantarse como clase independiente como partido comunista de nuevo tipo era capaz de cuestionarse el sistema actual por eso yo hago una invitación a todos los comunistas honestos a que profundicen en las causas y que participen de las tareas para resolver esta crisis ¿puedes ir concretando tu pregunta por favor? Sí entonces mi pregunta es ¿por qué hoy en día cuando ya la burguesía ha renegado de su cualquier avance cuando ya ni siquiera el proletariado porque no tiene partido revolucionario detrás es capaz de extraer una reforma real ¿por qué por ejemplo se intenta meter al movimiento de masas en la lógica parlamentaria? ¿por qué se intenta canalizar un ejemplo de esto es las mujeres en su en su marcha hace unas semanas que cuestionaron y desbordaron a la lógica del Estado ¿puedes ir resumiendo el final por favor? ¿por qué intentar embotellar esto en la lógica parlamentaria cuando no hay reforma posible extraída de la lucha de clases? Vamos a ver lógicamente tu pregunta da para mucho más yo creo que el libro habla de eso intuyo que no vas a estar muy de acuerdo pero mi opinión es que el problema de los esquemas de llevarse los esquemas planteados de forma rígida a realidades a las que no les corresponden es que después tenemos análisis defectuosos esto ya lo hizo Marx y eso aparece en el libro en el desarrollo de lo que se llamó el materialismo histórico un concepto que Marx no habló del materialismo histórico por ejemplo y que Marx al final de su vida tuvo unas conversaciones muy interesantes con los llamados populistas rusos que le hicieron cambiar la visión determinista que tenía él sobre sus esquemas de transformación propios del etapismo del materialismo histórico es decir creo que hay que evitar ese tipo de planteamiento según el cual hay una suerte de tapismo o transformación o de actores que siempre son los mismos lo digo porque en España no ha habido revolución liberal nunca una revolución liberal tal y como se pudo dar por ejemplo en Inglaterra no se dio en España en España el liberalismo aparte de estar combatiendo durante todo el siglo XIX entre moderados progresistas después demócratas después los republicanos etc lo cierto es que a la hora de hacer las desamortizaciones convirtió a los aristócratas de la nobleza en nuevos millonarios liberales pero a los mismos y la estructura de poder y de riqueza no se transformó en absoluto salvo la parte que le corresponde a la iglesia que si tuvo una merma pero la otra parte no eso es lo que explica también por cierto en ese periodo de transición de la dictadura franquista a la democracia actual como tampoco se rompió con esa estructura de poder y de riqueza y por eso se explica porque cuando uno ve el IBEX 35 ve gente que procede de las puertas giratorias gente que procede de las clases adineradas del franquismo y de élites que se enriquecieron durante el franquismo y nobles y marqueses por un tubo es decir el ducado de Alba que tiene unas ingeniosas ideas como contratar gratis a la gente a través de becas en la universidad pública para que le limpien el jardín en el siglo bueno en el 2018 el ducado de Alba pues ha podido mantener su vigencia precisamente porque en España ha sido una anomalía en términos de esos esquemas de transformación en España no ha habido realmente una revolución liberal que es el debate que llevaron los autores dependentistas autores marxistas pero de tendencia dependentista en América Latina ellos decían es que en América Latina no ha habido nunca una revolución burguesa y por cierto la lectura errónea de esos esquemas llevó a los partidos comunistas de América Latina a ser los conservadores y a que las revoluciones latinoamericanas se hicieran a su izquierda incluyendo la sacrosanta revolución cubana que se hizo a la izquierda del partido comunista por eso mucho cuidado con aplicar esquemas rígidos situaciones que no corresponden eso está en el libro explicado también lo de los dependentistas porque te pueden llevar a análisis muy incorrectos en América Latina decían como hay que hacer la revolución primero la capitalista hay que aliarse con los industriales y dejamos a los campesinos perdidos hasta que los campesinos se autoorganizaron e hicieron guerrillas y acabaron incluso con los conservadores del partido comunista creo que no pensamos en ese tipo de partido comunista sino un partido comunista capaz de integrarse con quienes quieren hacer una revolución para mejorar su sociedad ahí me quedo bueno vamos con la última pregunta se van a quedar tres sin poder hacer una porque no la entiendo una que tiene que ver con la familia militar de Julio y otra sobre Murcia Soterrada a la que le damos todo el apoyo entonces vamos con la última pregunta si os parece para poder terminar las tres y se la vamos a hacer Alberto dice quien pregunta haber quitado la mirada de la parte dedicada a la producción en nuestras economías en favor del sector servicios ha favorecido esa pérdida de conciencia de clase que sufrimos una reindustrialización en occidente además de estimular economía ayudaría a retomar esa conciencia de clase bueno haciendo la mención a que cualquier reindustrialización tiene que estar bajo la óptica de lo que ha planteado Julio muy acertadamente como la filosofía del decrecimiento y el carácter de centro del medio ambiente y de los parámetros limitantes que nos impone obviamente creo que hay que entender que las industrias que existían en España en los años 70 que eran débiles industrias y que después fueron débiles industrias tardofranquistas permitían la existencia de grandes empresas donde había una afiliación sindical muy fuerte y donde había una conciencia de clase muy fuerte lógicamente el desmantelamiento de esa débil industria y la existencia de un sector servicio mucho más heterogéneo heterogéneo no solo en el tipo de trabajo sino también en la cualificación exigida a cada tipo de trabajo y por lo tanto en salarios heterogéneos ha hecho que se produzca una dispersión salarial también que hace mucho más difícil la conciencia de clase eso es objetivo es decir cuando la gente ataca muchas veces a los sindicatos de que son unos sindicatos desmovilizados son sindicatos incapaces también esa crítica tiene que incorporar la parte digamos de entender el factor estructural que hay ahí y es que las desindustrializaciones en toda Europa y en todo Occidente que no son desindustrializaciones en el vacío son deslocalizaciones es decir hay un proceso de industrialización en Asia y hay un proceso de proletarización creciente en Asia pero hay una desproletarización si lo entendemos en términos de trabajador industrial de mono azul en las fábricas españolas y eso merma la capacidad de organización propia es más fácil organizarse en un espacio de socialización del centro de trabajo común donde hay mil trabajadores y montas un comité de empresa que hacerlo en empresas dispersas pero esto no nos debe hacer caer en la resignación todo lo contrario esto ya pasaba también en los principios del siglo XIX y más allá es decir al final hay una contradicción capital-trabajo por supuesto que sí pero hay otro tipo de concentraciones de contradicciones también capital-población muy importante y capital-planeta la capital-población quiere decir que si es difícil construir conciencia de clase en los espacios de socialización tradicionales como las industrias será necesario construir espacios de socialización donde se construya la conciencia de clase en otros lugares barrios asociaciones de vecinos etcétera donde sí que se da se incorpora mucha más gente que no tiene por qué ser un asalariado o asalariada sino que pueden ser pensionistas jubilados gente que no puede trabajar gente que está bueno pues en precario en otros lugares donde no pueden afiliarse a sindicatos etcétera yo creo que esa es la respuesta y con esa respuesta vamos a acabar yo espero que este acto ya se haya servido para pensar para ser críticos para salir de aquí con ganas de debatir de cuestionar la realidad de cuestionar a los profesores de cuestionar a Alberto y cuestionar a Julio que para eso hacen discursos como los que hacen agradecemos a ellos dos que hayan venido y le damos también un aplauso al personal administrativo de servicios que ha hecho posible que tengamos este acto aquí muchísimas gracias gracias por venir gracias 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 gracias